No, pero no se va a poner... ...no, no, no. Voy al vídeo y digo hola. Primero doy la vuelta. No, no, no. Ella está... No, no, no. No, 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 no. Está bien. Es verdad, es verdad, es verdad. Ella estaba comiendo algo, era. No, en verdad, es verdad. No, en verdad, es verdad. Pero no me hable. Voy al vídeo y digo hola, hola. Dale, dale. ¿Hola? Hola. Tú no eres legal. Tú no eres legal, es verdad. ¿Cómo así? ¿Cómo la...? Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo vídeo de... ¡Los muchachones! Ay, ay, ay. Hoy estamos llenos de mujeres porque le estamos buscando pareja a Elvin MVP. ¿Qué es lo que...? ¿Cómo te sientes? Yo no sé... Eso no tiene más. ¡Ey, ve! Pero qué venía. Tú tienes damas aquí... Qué venía. ...que van a ser tus futuras parejas. ¿Y estamos grabando ya? Sí. No, esto, esto, esto es para el intro. ¿Qué tenemos? Pero para buscarle a la pareja a Elvin, no estamos solos. Venimos con el señor Jiménez. ¡Ay, un aplauso, un aplauso! ¡Ay, amigo de papel! Sí. Y amigo de Elvin, ¿qué es lo que...? ¿Cómo es que le gusta la mujer? ¿Sabes cómo le dicen a él ahora? ¿Cómo, cómo? Chupamelo. Yo estoy casado ya. ¿Sí? El voz. ¿Cómo es que le gustan las mujeres a Elvin? ¿Tú qué sabes de eso? ¡Guau, qué falas! ¿Cómo es que le gustan las mujeres a Elvin? Mala. Mala y pico, mala y pico. ¿Mala? Mala, mala, mala. Que le hagan show. Es verdad, Elvin. Sí, sí, está todo bien, en verdad. ¿Que no hace nada? No, no, hay que ver. No, no, hay que ver, hay que ver, hay que ver. ¿Hay que ver? Hay que ver. Puede ser que sea por vento a ver cuál. ¿Tú no quieres decir qué? Eso es por esas señoritas todas, muchachos. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ella va a durar la vida entera, señorita? ¿Cómo es? Ella va a durar la vida entera, señorita. Hay mujeres que sí, que se mueren siendo señoritas. ¿Cómo quién? Mi novio. Claro. ¿La de los países? Vamos a esto, bruto. Bueno, puede ser. Bueno, la primera ronda, ustedes van a eliminar una sola, por como se vea. Que físicamente... Pero te la elimina él, ¿no tú? Mierda. Porque es el que te la va a eliminar. Él elimina él. Por eso gancho, ¿verdad? Sí. El señor Jiménez va a eliminar por apariencia. Según como se vea, tú le das para afuera. Entonces la dejo para que lo observen bien. ¿Con quién empezamos? Tiene media hora tapándome y me da el micrófono a mí. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Y tengo que dar una vuelta a ver cómo vamos a ver. Tiene claro, porque es como se vea la primera. Bueno, en primer lugar... Es como se vea, tú no tienes que ver. Dame un segundo. ¿En primer lugar la parejera es para mí? Sí. No, a este le gusta. Pero soy yo que tengo que... Pero le encantan esas. Yo creo que la mina tiene que ser la Rivera. No, no. Sí. Sí. Date otra vueltica, por favor. Los tigres los voy a ayudar. Máquen ahí. Atención, los tigres. Máquen aquí. Lléguenle. Dale. Fu... 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 Eso de Love Appel, eso es como confidencial. Eso es como de una sola persona. Yo te daría del mío. Eso es personal. Tú es el gallo fumé del tuyo. Claro. Tú eres muy puta. Está rápida ella. Eh, lo están haciendo en palomaria de la más chiquita a la más grande. Sí, sí. Olis. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Esa mujer es como de... 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 ¿Cómo que se llama? De la zona. Ay, Dios mío. De la zona. Pelo menos tienes lo croquet limpio hecha. Sí, sí, sí. No, es que yo no tengo que andar susito y vainito. Bueno. ¿Tú estás ready? Yo siempre estoy ready. El West. Yo quisiera hablar, pero no para mí. Yo quisiera hablar, pero no para mí. ¿Tú dices? No, yo digo. Date una vueltica, a ver. Completo. ¿Qué? ¿Qué? Eso fue como que, mira, me estoy aquí. Tengo esto. Tengo esto. Se morió. Freddy de gimnasio. No, está ready. Tú viste de gimnasio. Está ready por lo siguiente, para ir a seguir viendo. No, no me están viendo la piel. Yo voy a aprovechar... Yo voy a aprovechar el momento. Una pregunta. ¿Qué es lo que tienen esa licra que ponen a las mujeres como ready de atrás? ¿Tú no te has fijado en eso? No, estas no son. Estas no son. No. Una pregunta. ¿Las mujeres que usan esa licra están ready de verdad o las licras hacen un trabajo? Ustedes y las mujeres, respóndanme eso. No, en verdad, las licras, esas licras son como una falsedad. Esas licras hacen de sordo, en verdad. De sordo. Pajar a los tícares de gimnasio. El guay. Wow, qué rico. ¿Tú nunca te has puesto de licra de esa? Sí. ¿Dájame una foto? ¿Tú no tienes foto ahí? Claro. Déjame verla. Es que es lo que para. Vamos a seguir viendo. ¿Quién puede verte? Mara mía. Quiere que calmate. O vayan ustedes para allá y hablan. Hola. Hola. Sí, hola de nuevo. Sí, hola de nuevo. No, pero no se va a poner a hablar. Buen video, hola. Primero doy la vuelta. No, 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 no. 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 Tú no eres legal. Tú no eres legal, ¿verdad? ¿Cómo así? Hola. Güey, güey. Atención, producción. Anda en un meme viral. Es Johnny Walker. No, no, no. Güey, cuando llegamos a hablar, yo lo voy a decir. Digo hola. Atención, producción. Digo hola. No. No, no, 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 no. Ella estaba trabajando. Pero mira el de Canza. Ya lo hay. Ya. Ya lo hay. Va. Va. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Tú sabes lo que tú acabaste de demostrar. Johnny Walker. Tú acabaste de demostrar que tú no conoces de mujeres, ni de muchas mujeres. No has conocido muchas mujeres, porque eso es, eso es normal e incluso hay un estudio que dice que las mujeres que tienen cierto tipo de voz gruesa o grave son muy personas que tienen. Tú lo que eres profesora. Tú lo que eres profesora. Ya es. Es que yo creo que necesitas clases. Es que yo creo que necesitas clases. Atención en los comentarios. Me voy a quitar los lentes. No me coman que esto es contenido. Ustedes dicen que no, que él dice lo que se está curando con ella. Esto es relajo, güey. Él se está curando. Profesora, porque necesitas algo de educación. Disculpa. Wow, qué rico. Wow. Wow. Ponla para llevar a ella. Tú tienes… Para que te suene todo el día. Ponla para llevar. Johnny Walker. No, pero… No te estreses. Vamos a la siguiente. Tú estás bien. Por mí, tú estás bien. Hola. Johnny Walker. ¿Qué? 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 Una delicia. ¿Verdad? Disculpa. Yo estoy aquí parada. Esperándote. Esperándote. No sabía que tú estabas ahí, ¿verdad? ¿Estás bien? Me entero ahora. Ah, bueno. ¿Estás bien, entonces? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Chilling. Y ahora que te estoy viendo un poco mejor, me siento. Ah, pues está bien. Yo creo que no me estaba viendo. Me estaba cayendo, en verdad, y me arreglé. Pero estamos bien. Ah, no. Qué bueno, entonces. Mira, ¿qué tú dices de ella? Mira. El... Ay, mami. No me veas. Vuelta otra vez. Ok. Tenemos cuatro monedas, veinticinco allá atrás. ¿Cuál que son? Su papá... Ay, yo no tengo monedas. Su papá en el metro. ¿Es un pasaje? Su papá en el metro. ¿Eso es un pasaje? Su papá en el metro. Es un papelito de chicle. No, tranquila. De un solvete. Mira. Tente, los regalos. Ah, no. A ti, que te vas a ser mi novia. ¿Y tú no violabas basura? ¿Te acuerdas? ¿Por ahí cuándo yo enrolao? ¿Tú te vas a ser una basura? No, eso es sentimental. ¿Y tú no sabes qué yo hice con esas cosas? Ella me dice el papelito porque ella te va a quedar sola ahorita. ¿Y sentimientos son una basura? No. Pero tú no sabes cuál historia tiene ese papel conmigo. ¿Qué? Todo empezó por el papel. Una historia romántica. Acá vamos a tener él y yo ahora. Tú estás muy... ¿Qué pasó por ahí? Una mujer y un papel se llama esta historia. El goes. Ahora, ¿te es una burundanga o él es lo tu primero? Mira. Ahorita le doy una vaina a uno que eso no tiene madre. Ahorita te va con ellos ligados. Ahorita te llevo dando en mi celular y todo. Ahorita te llevas a ti ahorita. 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 Si tienes burundanga. Vámonos tú y yo ahora. Sí. Tú vas a estar rápida. ¿Pero qué? Yo le voy a salir a cenar. ¿Y tú vienes con hambre para acá? No. ¿Y si él tiene hambre? ¿Pero tú vienes a conocerlo o no comer? ¿Pero si él tiene hambre? Aguántate. Ok. Vamos para madrid entonces. Está bien. ¿Ya? Vale. Hola. Ay, eso... Espérate, espérate. No, hasn't hablado. Bueno, yo hablo bien, yo hablo bien. Eso... No, tú estás bien. Ay, no, 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 no... Next. Las de... Esas mores son emo, muchachos. No, mira, no... No hablo yo, por favor. Esas mores sufren de cortarse los brazos y bailes. ¿Ustedes os han sentido lo que es que le chupo una ballona a una h mensajita? ¡Ay! Chachos. ¿Cuál es tu nombre, Reina? Yanna. Hablé un poquito más duro. Yanna. Date tu... Respectiva vuelta. Estoy tímido. ¿Y tú tienes un pan, Pele? No, no eres tú. ¿Qué te lo puedo decir? Dile lo que él quiere escuchar. ¿Quieres sentirla? ¿Quieres sentirla? ¿Quieres sentirla? Oye, para él. Míralo a él lindo. ¿Qué tú dices? Para ver que tú pensas en tu tía. Esos hombres son cuando se plantan a hablar. Dicen que no, que me siento mal, porque es mi mejor amiga. Me voy a matar. Esa muere así, muchacho. Me voy a matar. ¿Qué va? Me voy a matar. Me voy a matar. No, pero ella está bien, en verdad. Ella está todo en verdad. ¿Qué es lo que, a nivel de apariencia, cuál es que se va? ¿Cuál no dio nota? No tú, Erwin. Tranquilo. Él elimina por ti. No, no. Él que sabe. ¿Cuál es Cenicienta? ¿Cuál es Cenicienta? ¿Aquí? Pase adelante. Erwin, ¿qué opina de que te eliminaron a esa? En verdad, ella iba. Te lo juro que sí. Ella iba. Ella iba, en verdad. Él porque está ceroso. Ella iba, en verdad, ella iba. ¿Tocaba? Claro que sí. Para el señor Jimena que… Ella tocaba, tocaba. Ella iba, en verdad. ¿De qué él te eliminó que te opina? Nada. ¿Sabes por qué lo hizo? Él la sacó porque ella tiene un parecido a Chupomela, eh. Tírate de mí. Es porque ella tiene un parecido a ella, eh. Por eso… Por eso… Por eso que la sacó. Por eso que la sacó. Por eso. ¡Oh! ¡Oh! Es para la luz tú solo. ¿Qué tú tienes para decirle a él? Nada. Saber por qué, a ver. Me están mirando raritos. ¿Que por qué tú lo eliminaste? Blue label. No te adelantes. ¿Qué pasa? Que como que… No me gustó como el… El como de que… Esto está escondido, pero tengo como que enseñarlo para que sepan que yo estoy tú. ¡Oh! Ah, no. Pues tú, creo que ya sé quién eres. No. Al revés. Que no debía de hacerlo. ¿Tú dices? Claro. Si ella gusta… Eso que iba a quedar como… No, pero esas mujeres así… Esas mujeres así soltadas salen más bacanas que las mujeres que están di que ready. Yo no sé. En verdad. Es que yo sin… ropa o con ropa yo sé que yo estoy todo. ¿Qué? Tú eres muy linda y hermosa. Oye, mírame, mírame a los ojos. Yo te amo. Pero… Pero hay otra ronda. Descansa. No, mira el público. Miren a quién eliminó el señor Jiménez. Pero en verdad, en verdad, fuera de todo y de todo. Pa' mí que ellos se conocían. Jajaja. Pa' mí como que ellos se conocían, como verdad. ¿Tú qué? Pa' mí que yo era novio. Sí, pa' mí que yo era novio. Pa' mí que yo era novio ellos. Un servillete, un servillete. Esa química venía como de casa. Sí. Ellos estaban juntos. Dile algo para despedirse. Dile algo para despedirse. Yo te extrañaré. Jajaja. No, nos fuimos. Elvin, quedan cuatro. Son él y sí. Jajaja. Loco. Quedan cuatro, Elvin. Ahí tuve el amor de tu vida en esas cuatro. El amor de mi vida. ¿Hay alguna que pueda ser? Jajaja. Jajaja. Aunque el amor de mi vida es Dios, pero sí. Jajaja. Jajaja. Seguimos en la ronda número dos. Oye, que lo que es, Elvin. En esta ronda, ya vamos a ir un poquito más personal. Van a hablar, van ustedes a decirle a qué se dedican, qué trabajan, qué hacen con su vida, cómo se llaman. Qué estudian. Qué estudian. Trabajan. Todo lo que ustedes quieran. Pero ya esto es un poquito más personal, pa' que la conozca. Hola. ¿De nuevo? Hola. ¿Eres todo el amor? Claro. Oye, lo que hay. Licenciada, ¿a cuánto se dedica? Soy abogada. Ay. Por razón te vi que leíste una pelelengua. Se la merecía. Ok. A mí me encanta cambiar en pena. ¿Y cuáles son sus ingresos mensuales? Mis ingresos... Un poquincelales. Sí. Mensuales. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. Tú tienes un espíritu de chapea que se lo tiene madre, mi hermano. Tranquila, porque pasa así. A mí me va bien, gracias a Dios. No me puedo quejar. ¿Es confidencial eso? Porque aparte de ser abogada, tengo un emprendimiento. En eso me parezco un poco a ti, porque es de prendas, de joyas. Oh, ¿tú vendes oro? Plata. Está bien, en verdad. Y laminado. 925, récord. Una cosa que te quiero comentar, que yo te puedo servir de modelo. Considéralo. Oh, sí, sí, sí. Me lo han dicho, que parezco modelo. No tengo que hablar. ¿Te lo han dicho? No tengo que hablar, sino que... No, pero... Fue para salir de ti que te lo di. Él vino, él vino. Ya. Él me va a hacer sentir mal, en verdad. Está bien, le voy a bajar. Wow, qué duro. Wow, qué duro tú, anda. Y te digo otra cosa. Sí. Que no creo que te lo vayas a merecer, pero yo soy poeta también. Sí. ¿Qué? No, pero... Espérate, conquístame. Dime, dime, ¿cómo que se dice? Una poesía. Una poesía. Un verso, un verso. Te lo digo mirándote, mirando a la cara. No, no, no. Me voy a quitar... Quítate mi cámara. Me voy a quitar los lentes, para que ya... Romba. Vamos a esto. A la cámara. Ajá. El teatro. No, no, no. A los dos, a los dos. Ok. El teatro, el teatro. Mi nombre es Melisa. Wow. Tú te llamas Elvin. Vamos a tener un muchacho y a ponerle Melvin. Wow. Qué poeta. Podemos adelantar la parte en la que ella sale de la baña. Le vamos a poner Melvin. Pero yo soy estéril. Ay. Y que entonces... ¿Qué hacemos con eso? Y entonces... Que yo no doy hijos. Oye, lo que va a pasar. Se van los dos. Los dos. Sí. Los dos. Elvin, ya... Mierda, coño. Elvin, ¿qué te opinas? Ella iba... No, ella iba bien. Ella iba bien. Ella iba bien. Ella iba bien hasta que improvisó. Ey, ey, ey. No voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. Ay, no llores. Por favor. No, no, no llores. No, pero ya, ya, está bien. Tócate esa tecla. Esa tecla no había que tocar. Ya, ya. Oye, tocó la tecla de que él no se viene. Mira. ¿Puedo decir otro? No, no, no. No, 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 no. No, gracias, gracias. No, no. Muchas gracias. Yo estoy satisfecho con tu trabajo. No, pero no, no, no. Vamos a escuchar otra. Dale. Pero que yo estoy satisfecho con su trabajo. Ella me encanta. Johnny Walker. Vamos a escuchar otra. Dale, dale. Dale, bebé. Quisiste enojar. Habla conmigo. ¿Qué te pasa? Vamos a darle con otra. Está bien. Este es el último ya. Iba a tener... ¡Por favor! Yo pensé que seguía. Yo pensé que seguía. Yo pensé que seguía en verdad. Pero una canalla. Pero dale, dale, dale. Yo sé que yo te gusto. Eso todo el mundo lo sabe. Yo no. Por eso a las otras chicas le digo. Descansen. Gracias a Dios que me des un cuento. Porque eso de que esto me gusta. A mí hay que dámela. Sí, eso me hay que quédatela. Yo te la voy a dar a la salida. Next. 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 Hola. Hola. Ay, Dios. ¿Eres tú? Soy yo. Y yo también. Me dicen bella. ¿Y cómo te dice tú misma? Artísticamente Lerondi. No, pero de verdad tu mamá rompió con ese nombre. ¿Verdad que sí? Así de bella. Pa' que tú veas. Si tuvieras mami. Un tronco también. Eso, déjame la mami. Yo... Él le mandó saludos, mamá. Yo soy artista, modelo. Estudio Comunicación Social. Soy locutora. Cántame una música de la tuya. No, espérate. Atención, editor. Móntamele una barra atrás. Dale. Un sonido. Dale, dale. Un sonido, un sonido, un sonido. No, no, no. Un rap. Sigue en la misma loquera. El amagante le anda con ramera. Ni siquiera puta cara. Son loquitas sin sistema. Te falta pila de calle pa' llegar a estos niveles. Siempre en movie con lo ajeno y estás rotonda a tu cartera. Aquí no se hace esta paquete. Sin hablar mucho es mejor que repete. Si te me alteras rápido, te vas a hacer el fulete. Con dos soples en la cabeza. Par de G sobre la mesa. Dos parceras piloneando y por ahí viene la francesa. Hay mejores en YouTube, en Spotify. Se puede invertir un par de pesos que se proyectan, ¿verdad? Sí, se puede invertir un par de pesos. ¿Qué es lo que dijime? ¿Por qué tú me miras así? ¿Verdad? Me estás mirando como el rey. Si tú cantas con ese micrófono así, yo me imagino que es el boss. ¿Qué es? No, pero no es para mí. Es para él. Es para él. Es para él. Es para él. Lo que pasa es para que él se emocione con lo que yo le digo. El boss. Princesa, espérate porque está bien tu casa lindo. Tú piloneas porque dijiste la canción de tus pilones. ¿Tú piloneas? Pero compadre... Prestaste atención a la letra. Yo le presté atención porque tengo que prestar atención. Sí, eso es eso. Ok, una pregunta. ¿Cuántos novios tú tenías? No, yo he tenido dos. No, novios o mangas o todos juntos. ¿Con todos? Como diez. Ochocientos o cuarenta. ¿Novio? No, novio y mangas. ¿En tu vida entera? No, 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 no. No me lo diga individual, novio. Novio oficial es cuatro. ¿Las mujeres nunca pasan de cuatro? No, no, eso es mentira. ¿Y cuando tú le preguntas cuándo fue la última vez que mataron? Dicen que hace siete meses. No, hace dos semanas. ¿Nunca fue la última vez que mataron? Dicen que hace siete meses. No, hace dos semanas. ¿Qué coño? Dos semanas. ¿Escuchaste? Yo estoy siendo sincera. ¿Cuánto? Cuatro novios y la última vez que... Dos semanas. Dos semanas. ¿Y cuántas? ¿Cuántas? Yo no tengo tiempo casi. ¿Cuántas? 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 Ya, eso es mucha información. Información clasificada que no se puede ver. Esto es un canal azul, eh. Estamos... Hay público, Dios mío. Estamos... Una pregunta. ¿Cómo no te consideras en el sexo del 1 al 10? Savash. Eso no es un número. Permiso. Yo te pregunté del 1 al 10, ¿no? Esa vaina que tú me dijiste. ¿Del 1 al 10? Sí. Un... 10.5. ¿Qué es eso? Si te lo me hagas ayuda, ahorita tú la pones cuando te estás quitando. Ahora tienes que bajar de rayas. Tú me preguntaste, yo estoy siendo sincera. Tienes que bajar de rayas. Que no me quieran creer, eso es su problema. Tienes que bajar de rayas. Pero tú preguntaste, yo respondí. Yo no puedo. Tienes que bajar de rayas. Sí. Un día, entonces. Ahí me trae. Una pregunta. Dime. No puedo. ¿A verdad que tú eres de la pregunta, eh? Sí. No. Pero tú puedes preguntarme también. Pregúntale que de qué color tiene Lopat. ¿Qué dice Elvin? ¿Qué dice...? No. Que digo yo no. Que digo yo no, producción. ¿Por qué digo eso? Que de qué color tú tienes Lopat. Del mismo color que tengo las uñas. Morado. Lila. Si son colales o matapasión. No creo. Morado o lila. No creo. Que si son colales o matapasión. No creo. Colales. Ver para creer. Ajá, ajá. ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Ajá. Reunión. 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 Parabellas. ¿Qué pasó? Ponte por ahí. Tú vas. No te vayas lejos. Quédate ahí cerquita. Ajá, vean que es Rapunzel. Guau, que fala. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Guau, que fala. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Tú eres de por aquí? Sí. De Joyo Grande. De Santo Domingo. Distrito Nacional. Gasque. Eso era. Ok. Sector. Tú la mandas a otra calle, en verdad. El apartamento. ¿Cuándo años te tiene licenciada? 22 añitos. Esa mujer de esa zona fuma más cigarro que el diablo. Con mi papá, y mi hermano, y mi mamá. ¿Él es Jodón? ¿Cómo? Tu papá es Jodón. ¿Tu papá y tu mamá se llevan bien? Sí. Qué heaven, en verdad. Yo nunca tuve, yo nunca viví eso. Ajá, porque tiene un suegro bien, entonces. Una pregunta, reina. ¿Qué te inspiró a hacerte ese arete? Mi hermana. Se lo vi, me gusta y me lo hice. Solo viste a ella como le gustó a ella. Aparte de ese, oye, ¿tú tienes otro? Sí, en las orejas. ¿Y ya? Sí. Ah, pues hay que revisarte. En las orejas, sí. ¿Tú no tienes más? Sí, mira. Aparte de las orejas, ¿tú tienes otro hoyo? Donde yo hago pipí y el otro. No, no, ya eso es otro nivel. Y eso, y eso... Esa no fue la pregunta, porque tú puedes tener algo en un brazo. No, yo no tengo más nada. ¿Eso es lo que tú tienes? Sí. Llévala. No, pero ¿tú te bañas bien? Sí. Blue Label. Tienen que ayudármelos ellos también. ¿Y por qué? ¿Eso es pop? Claro. Yo soy pop. Ella es de gas, pues. 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 Tiene que ver. Ellos quieren, se creo, pero ellos también. Pero yo creo que él me lo limpia. ¿Yo? Claro. No. Ahora sí fue en un novio. Es una relación seria, no. No es para eso que tú me quieras. Ah, de mucama, ok. No, no de mucama. Es que se muto. Yo le ayudo a él en una cosa. No, mal por allá, por allá. ¿Es que tú ayudaría? En todo. Mira, yo se frega, yo se limpio, se cocina. ¿Y quién te dijo a ti que él quiere una ama de calza? Ay, pero yo sí le quiero hacer un regalo un día, así. Ven, mi amor. Ven, hacerte algo. ¿Y el regalo va a ser fregado? Todavía te va a fregar y limpiar. No, yo hago la cocina y le frego todo. Ya no tiene que hacer nada a él. ¿Y ya? Claro. Yo voy a tener como un príncipe, como un rey. Sí. Claro. Quiero que no sea contenido eso. Ponte por ahí, bebé. Yo estoy aquí. No, no. No, para acá. Ahí, ahí. Ay, Dios. Ok, sí. Polvo al alcohol. Ay, de verdad. Hola Winnie the Pooh. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo Winnie the Pooh? Tú me estás diciendo gordo, eh. Que tú estás lindita, como linda, como riñosa. Ah, ok. Darte un abrazo. Son él y sí. Tú estás linda. Hola, bebé. Hola. Wow, qué falas. ¿Tú has...? ¿Te has salido del país? ¿Te has visitado otros países? Sí. ¿Con qué fin? Vacaciones. ¿Tú no has conocido ningún tipo? Y has visitado... No. ¿Y por qué tú vacaciones en Colombia? No, yo vacaciones en Europa. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Toma ahí. ¿Europa nueva y una vaina vaina España? España, Alemania, Francia. ¿Volví a hacer la pregunta aquí? No, no. Para que lo comenten ahí abajo. ¿Qué tiene? Ok. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Por qué que... ¿Por qué que... A los que viajan, por ejemplo, a Colombia... No, no. Ya estoy en Colombia. ¿Por qué que los que viajan más...? No, espérate. ¿Por qué que los que viajan a España y esos lugares no lo tratan como un viajero? ¿Tú no te has fijado en eso? ¿Y cómo lo tratan? Es que no hay que... Ellos no van al consulado. Viene tía María. De España. Ya, viene tía María. Pero si dicen, viene tía María y nos va a violar. Las llevamos pa' The Wall. Le matamos dos patos. Se hace un sancocho de... Un sancocho de siete carnes. Doscientas cervezas. Sigue España. Sigue España. Sigue España. Sigue España. No, está bien. Me di cuenta porque tengo como... Menos de un mes aquí. Todavía no me han sacado. Méralo. ¿Te la han sacado? No me han sacado a pasear. Tienes que picarte, bebé. Tienes que picarte. Te la sacamos, digo, te sacamos. Te sacamos a pasear. Ay, sí. Ahí te toca. Una vueltica. La vuelta era pa' la calle. La vuelta era pa' la calle. La vuelta era pa' la calle. Pero tú la vas a marear, ¿verdad? ¿Cómo la vuelta? ¿Qué vuelta? Si la otra más puede ser que te caiga. Tú la vas a marear de tantas vueltas. Vuelve y da otra vez. No. Este es el colmo. No. Ahí estoy en el otro año. No, no, bebé, no. Dale, dale, dale. Habla conmigo, Reina. Ok. Confía en mí. Está bien. Mírame a mí. Vale. Pa' ver cómo tú te ves como en eso, como en los cariñosos, porque tú te ves cariñosa. Tira un besito a él. ¿Tira un besito? No. Ay. ¿Qué? Ay, malo. ¿Qué? Ay, cabrón. Tú lo viste bien con que tira otro. Tú lo viste bien con que tira otro. Tú lo viste bien con que tira otro. Tira otro. Tira otro. Tira otro. No es que te muerda los labios, Mirana. Puede ser que se me pade. Es que tú me pones así. Que tú también. Ah, pero que tú también. Me pones a muerda los labios. Es que tú también. Ella es muy puta, eh. Ella es mirada como tú también. Que yo soy muy puta. Tú no eres cariñosa, eres puta, eh. ¿Eh? Puta, ella, eh. Ay, ella es cariñosa. Ella es la cariñosa. Soy cariñosa, sí. ¿Eh? Soy cariñosa, sí. Oh, ¿tú no eres cariñosa? Doy buenos abrazos. ¿Tú no eres cariñosa? Besos, abrazos. Sí. Un peluchito. Sí. Habíamos de pa' allí. Espérate, dame un abrazo, a ver. ¿De verdad? ¿Tú quieres? Sí. Ay, qué linda. Ay, ay. Choco de titanes. Pero, y, pero, 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 ¿de qué le danza? Abraza bien. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Y eso que tú me has sentido? Wow, qué perfume. ¿Qué está pasando aquí? Wow, qué perfume. ¿Qué pasó ahí, Elwin? Qué perfume, ya. ¿Qué pasó ahí, Elwin? Ellos se esmeraron, ellos como se emocionaron. Otro abrazo, otro abrazo. Pero, párate, no, párate. Ven, 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 ven. Ay. Ay. Un abracito ahí. ¿Qué? No le esperes. Ay. ¿Qué? 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 Esto se vio más, esto. Esto no era como lo esperábamos. Huele heavy. Huele heavy, huele heavy. Huele heavy, huele heavy, huele heavy. Huele heavy, huele heavy. Huele heavy, huele heavy. ¿Qué es lo que? No, no, no. Espérate. Juana. Claro, no. No, 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 está volviendo. Uno no puede dejar. Este fue el que hablemos de la que no le digas. Te vas conmigo, huele heavy. ¿A cuál eliminamos en esta ronda? Mierda para. La conocieron. No, yo, oye, oye. Yo conocí eso, hombre. Pero yo creo que tú sabes. Oye, Elwin. Oye, la que tú eliminas. ¿Sabes la que tú eliminas? Vamos a ver, ya. Ok. Ulelal. Jajajaja. Un eliciente. Jajajaja. Wow, Dios mío. Wow. Wow, Dios mío. Princesa de mis poesías. Paso adelante. ¿Qué? Paso adelante, pero no para que te vayas tan lejos. Blue label. Esa no. What the fuck? Verde. What the fuck? Paso adelante. Cenicienta. ¿A qué? Ella, ella. Cenicienta. ¿Qué? ¿Qué? Eh… ¿Qué? Da un paso adelante. Otro más. Jajajaja. Dale, otro. Dale, otro. Dale, otro. Dale, otro. Oh. Ey, no. 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 No personal, no personal. Lo personal. Me cae pila de bien. Da dos pasos adelante. Vamos a ver un romo. Yo invito. Da dos adelante, dos. Corre, corre, de aquí a allá, corre. Marche. Corre de aquí a allá, ve. Jajaja. Tú tienes, tú tienes algunas palabras. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, no. No, no. No, no. No me hagas eso. No, no. Ya, güey. Descansa. Jajaja. Tú no tienes un poema de despedida para él, ¿no? Ay, no. No, por este favor. No. Un poema, un poema de despedida. Bueno, viene bobo. El público queremos eso. Un poema de mano. Ella abogada. Ella va a hacer el desenlace. Una frase profunda para que él piense profundamente. Recuéntate. Recuéntate. Acómodate, que esto va para algo. Elvin. Bueno, manito. Como dicen por ahí. Bueno, están diciendo ya. Como dicen por ahí ahora mismo. Están por ahí, están hablando. Como dicen por ahí, ahora mismo es descansa, ya. Descansa. Descansa. Para tú dar risa, para tú ser cómico y comediante, tú no tienes que humillar ni ofender. Porque eso se denomina como lo que se llama falta de creatividad. ¿Qué? Entonces... Mierda. Entonces... A ti te falta... Falta de... De creatividad. De creatividad. Si tú hubieras tenido la creatividad. Si tú hubieras tenido que hacer humillar. Pero a ti también te falta eso. Entonces... Para no humillarte, no te humillamos. Tú te humillaste sola. Tú te humillaste sola. Tú te humillaste sola. No te humillaste tampoco porque tú eres súper hermosa. Ustedes están forzando. No, bebé no. Descansa. Blaybol. Que es lo que entramos A la tercera ronda Ya quedan tres, amas ¿Qué ha pasado con las otras, Elvin? No, no, señor Jiménez ¿Qué ha pasado? Ellos han tenido fallos No defectos, fallos Pero esa última se veía bien Se veía Blue label Bueno, en esta ronda Ustedes van a eliminar Porque ellas van a decir ¿Por qué razón Elvin tiene que estar con ellas? ¿Quiénes? Ellas van a decir por qué tienen que estar contigo Y tú con ellas ¿Por qué merece Elvin estar con ellas? Ok, yo espero que traten Que de lo que van a decir no sea contenedible O sea, el personaje vamos a sacar Le vamos a mantener en la realidad Tú quieres algo más del video Nadie sabe No, porque después de este video Puedo ver otro video Pero si una de las muchachonas ¿Qué? Se metió con uno de los muchachones ¿Por qué esas muchachonas? No se pueden meter Con uno de los muchachones Bueno, vamos a dejárselo a ellas A ver qué dicen Hola, otra vez Tú me tienes alto Perdón ¿Qué? No, no, es que te he visto varias veces ya En verdad ¿A mí? Yo soy melliza A mí melliza Otra vez que te lo he visto Ya sabes No, porque la otra La otra vez que yo te vi La otra vez que yo vi Entonces estás mejor Ah, bueno Tú también en verdad Amor, mira como esa perra Mira, Reina Bebé Una pregunta, Reina Dime ¿Por qué tú crees Que tú deberías Que esa pareja Debería de estar? Oh, porque yo soy Una persona muy dedicada Muy entregada Cuando está en una relación Sí Eso muere con esa cara Así porque empilé Sígueme diciendo Ay, no Sígueme diciendo Sígueme diciendo Entonces Yo soy muy dedicada Muy entregada A mi pareja Yo A mí me gusta tenerlo Bien entretenido No, no, no Eso muere con un placito Sí, no, no No, no No te deje llevar No te deje llevar por el peinado Llévate de mí Llévate de mí Confía en mí Sígueme diciendo Ay, Dios Espérate, estoy nerviosa Ahora me pone nerviosa ¿En serio? Sí Pero sígueme diciendo Ah, ok Está bien Yo soy una persona muy Carismática Tú te vas a reír mucho conmigo ¿Y qué? Tú tienes ¿Tú tienes un ataque de la pilencia? ¿Tú tienes un ataque? ¿Tú tienes un ataque? ¿A ti te dan un ataque? A veces sí Ahí te dan un ataque de pilencia No, de pilencia No, pero soy de ansiedad ¿Ansiedad? ¿Tú eres ansioso? ¿Ansiedad me ha hablado? 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 Él lo va a conocer después Es que soy yo que tengo que conseguirte latín Pero yo puedo hablar también No Tu deber es decir Sí a lo último Mi deber es sentarme aquí Sentarte de él como un idiota Pero yo no puedo hablar ahora No, cállate Disculpe Déjalo hablar Que me gusta escucharlo a él Pero aguántate Pero no me gusta escucharlo Tú eres tan agresivo Está bien, habla En pocas palabras Dijo que no force Yo no estoy forzando Pero yo no estoy hablando de ti De él Descansa Dime mi amor Me lleno de que no hablar ya Dale Ah, bueno Dale Una pregunta ¿Y por qué cada vez que tú hablabas Tú decías yo? Yo ¿Y ustedes? Porque Estamos hablando de ustedes Pero tú me dices que yo le puedo entregar a él Pero no ¿Por qué deberían de estar? Ah, porque soy la pareja perfecta La pareja de oro Pero ¿Por qué tú hacías todo eso a vaina? Porque yo me muevo mucho Adornado Muévete, muévete Muévete Ay, Dios Aquí no, no puedo ver esto Pero yo no te dije A ti tú podías hacer así La revésa, la revésa Dijo Elvin ¿Qué dice Elvin? Dijo Elvin Dijo Elvin Dijo Elvin ¿Qué te está pasando? Ella con todo tu pregó Si tú lo has entregado el primer día O sea No lo pongas tan palo Si tú has dado Si te has rompido tu cara Si me gusta mucho esa persona Sí No, no, no La pregunta no fue esa No vengas más cara a la vaina No, no, yo no he entregado a lo loco Pero si te gusta mucho esa persona Sí Amor, oye la pregunta Si tú lo has entregado Es sí, no Sí Yeah Ponte por ahí No estás lejos Y tú, chula ¿Cómo estás? Bien Tengo un poco de sed Pero estoy bien Pégatelo esta botella Mira Es pa' él Es pa' él Es esa botella Es pa' él Yo tengo una botellita Es una botellita ¿Cuál era la pregunta? Es el que la hace ¿Cuál era la pregunta? No tiene que ser en la oscuridad Necesariamente Yo no confío en eso Digo, digo, pagar al uno ¿Verdad que no? Ay, Dios mío No te lo tienes más grande que yo Mira Cómo es chulo Blue label Mira, bebé Es un elish No te dejes tú llevar por el peinado Mira que mente más psicópa Tiene un cuerpo no dañado Baila, 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 baila Tú lo mueves, tú lo mueves Sí, pero no hay música No, pero Con este pantalón Yo tampoco puedo bailar No, pero Tira la misma pittica Tira una pittica Una pittica Tira Un mambo violento Una baila así Un mambo violento Mueve, mueve No puedo bailar con este pantalón No sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Con qué? No te dejes llevar por el peinado Que con él adentro no es lo mismo No, yo me dejes llevar No, es mejor Como yo ve el diablo En verdad No me he hablado mucho contigo Ponte ahí Hola Qué linda Gracias Dale cuatro pasos Ay, Dios mío ¿Cuánto hito tienes? Es pa' mí Es pa' mí 21 Eso hace dos Tú pareces de menos Tú pareces de flow 17 17 Primera vez que me dicen Que parezco de menos Suelen decirme que me veo Más grande No, yo sé Yo sé lo que te ven grande Yo sé muy bien El corazón Pero por lo que yo veo Tengo un corazón muy grande Esa relación no va a funcionar Tú tienes dos corazones Tú tienes dos corazones Que late por ti ¿Eh? Que laten por ti Ah, porque te salió más poeta Que, 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 que ¿Cómo que se llama? Salió más poeta que Blue Lady No, yo siento que esa relación No va a funcionar ¿Qué te digo? No lo puedo decir aquí Porque estamos en cámara Ah, ¿tú quieres actuar? ¿Tú quieres actuar? No Oh O sea, lo que quiero decir Porque debería estar conmigo Sí No lo puedo decir En cámara Para un canal Debe los oídos Debe los oídos Debe acá Echa pa' acá No tengas miedo Debe los oídos No te va a pasar nada Echa pa' acá Ah, él tiene los oídos No lo escuché No me interesa No, pues, ven Si no lo entendí Está bien No, pues, no lo diga Ella va, ella va, ella va Ella va Ella va, ella va No, no, no Ella va 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 ¿Tú has hecho trío? No Siempre una primera vez en la vida Está bien Devuélvete Quiero que cual se va Señor Jiménez Cual se va Elvin, me dice producción Que te tienen otra poesía Detrás de cámara No 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 No, me voy No 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 Cual se va Bien Espera, dame un segundito Reunión Reunión Una tripleta No ¿No se fue que alguien y las tres juntas? No, no, no No, no No, ey ¿Cómo así? Eso con No 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 ¿Cuál se va? Venga, tú eres cariñosa y de todo Tú me callas Ay, no Es más, tú eres mi novia cuando salió Ay, no ¿Qué? Elvin No Elvin No Elvin ¿Se va esa? No Yo no dije que se vaya Yo dije que se ponte ahí No ¿Para qué? Espérate Porque falta ella También ella Ok, pasa adelante ¿Se le va a hacer una pregunta a las dos? Ay Una pregunta a las dos Una pregunta ¿Ustedes han tenido relaciones por 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 el chiquito Por el chiquito Eso duele mucho Esa no fue la pregunta Oye, es un sí, mi hermano ¿Y aquí? Huele ya Sí También Oh, devuélvete Devuélvete Elvin Espera ¿Qué? No Venga Ok No 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 Se va ella O sea, sí Tiene que desfilar Sí ¿Se va esa? Sí ¿Qué tienes para decirle a esos dos caballeros? Es muy seria Para ella ¿Es verdad eso, señor Jiménez? Es muy seria para Elvin Podemos salir con mi twin Los cuatro juntos ¿Qué? ¿Cuál es cuatro? Mi melliza, tú de dos Yo con él me melliza contigo ¿Y tu melliza igual está a ti? Igual está a ti Parece Muy seria Ey Elvin, dile algo antes de irse No eres muy lindo tampoco, tranquilo Yo sé que no La cosa es con él ¿Te gusta él o yo? De mí no hable Dime No, pase por aquí Fall world ¿Quedan dos? ¿Ustedes son dos? No, no, no 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 Elvin Elvin, ¿qué te opinas de todo? Espérate, espérate, espérate Ven, entra ¿Qué? Entra, ven, entrala Ay, mira, me tiene una cena, loco Ay, loco Loco ¿Qué? Loco, sopa, loco ¿Qué? Loco, sopa, loco Te lo llevate Sopa, loco Te lo llevate, te lo llevate Sí Dale para atrás Dale para atrás Se me puede dar para atrás Se me puede dar para atrás No No Diablo, loco Sopa, loco Vamos a esto, vamos a esto Devuélveselo Quédate ahí mismo Pero devuélveselo Vamos a pasar, pasa Vamos a ver esto Vamos a ver si esto pasa Ay, loco, sopa, loco ¿Tú me podrías regalar una sopa de esa? Sí Perdón No la uso, no la uso La regalo Ya, bebé, ya No la uso A mí me encanta, de verdad Vale, gracias, toma ¿De verdad? Pero fui yo que te la di, no fue ella Ella me la dio a mí ¿Qué? No lo cortes esto, loco A mí me encanta la sopa, de verdad ¿Qué? Y la leche, la leche Y la leche, loco Marco Polo, agarra eso ahí Que eso la vamos a ver El, güey, eso, gracias ¿Qué? Y Marucha, bro Ey, pero ella vino a preparar para ti, Elvin No, era mejor, en verdad En esta ronda Se van a conocer un poquito más Tienen tres minutos con cada una De las finalistas Para que hablen, le pregunten O lo que sea ¿Escuchaste, señor? Escuché Entonces, ya tú sabes ¿Con cuál quieren comenzar? Cariño La cariñosa ¿Y eso? La cariñosa La cariñosa ¿Con la cariñosa? Willy The Pooh Hola No tenemos que hablar, en verdad No tenemos ni que hablar Toque sí, toque sí Pero tú estás rápido Toque sí, toque sí, toque sí Pero tú estás rápido Toque sí, toque sí, toque sí Toque sí, toque sí Toque sí Toque sí Sí No, no ¿Ya te gusta? Sí ¿Tú les querés dar? Sí 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 a tal lunes Sí a tal lunes Sí a tal lunes Rena Rena, ¿cómo te les verías? ¿Cómo tú te verías con él? ¿Cómo nos veríamos? Con los ojos, amor Aparte de eso Linos Ella No ¿Tú das hijo? Sí Perdón, porque qué preguntan ¿Cómo tú sabes? Porque hasta ahora ¿Qué pasa a su tico? Sí Loco, una vez Voy a aprovechar este momento Para decir algo que pasó en mi vida Una vez, loco Eran como las cuatro de la mañana Yo tenía una jevita Y ella me tiró Y dije Yo me siento mal ¿Y todavía? Despierta Es cáncer Dice que yo me siento mal Deletomago, loco Oye Ya Estamos haciendo tiempo Estamos haciendo tiempo Es tiempo que estamos haciendo Es tiempo que estamos haciendo Toque sí Toque sí No, ya, ya Por el lado Bebé, en fin Vuelve No, pero me llamó, loco ¿Qué pasa? Sí, loco ¿Qué te digo? Dice que me siento mal Deletomago Déjame terminar aquí Ok Yo le metí a mi mamá Y de todo Dije, diablo Mira, fuera Está embarazada Y la tipa Pero cuando yo estaba embarazada Yo dije que me duele Deletomago Fue Yo estaba arrojito, loco Mierda ¿Y qué ella te dijo? No, que era que no había cenado Vamos a continuar ¿Ya ha pasado tres minutos? ¿Ya ha pasado? ¿Todavía? Fue, ya tiene un modelaje En verdad En verdad Ah, no, bro Tú vas a hacer de toda la vida ¿Qué tú no vas a hacer? Yo fundo con esa mujer Así, loco No sé Lo que no he aprendido Ah, tú te dejas llevar Claro Y lo que tengo curiosidad Lo aprendo Soy muy curiosa ¿Tú has hecho trío? Dijiste que no, ¿verdad? Nunca me habías preguntado Hasta ahora ¿Te lo acabas de preguntar? Yo he hecho muchas cosas ¿El trío está en una de ellas? No, loco No 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 Mi mamá va a ver este programa No, no quiero Y hay cosas que ella no sabe Ma, ma Ma, tu hija hace pila de vaina Pila de vaina hace tu hija Hola, mami ¿Tú sabes la vergüenza que me daría, loco? Al nivel que yo estoy Y tú sabes, lo tiraron así Y a la mujer de él Le hicimos un trío, loco Next, next Next ¿Qué tú dices? Verdad, que no es tú que sabes Es verdad lo que él dice Loco, loco Yo me siento tan mal en verdad Y no somos novios todavía Y tú me vas a decir a mí Que tú no lo has hecho Escúchame No, no Las preguntas son para En primer lugar Las preguntas son para ti Segundo Yo no he hecho trío ¿Nunca? No, nunca Pero Pero, 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 pero Estoy hablando de mi pareja, loco Tú sabes lo que es Porque al final se va a hablar En el momento que tú y yo Iniciamos una relación Va a pasar de todo Pero tú no sabes Si el trío fueron con dos mujeres No me van a arreglar la vaina Tú no me preguntaste No, no Me preguntaron si he hecho trío No sé si fueron con dos hombres Si fue con un hombre o una mujer Tú sabes mucho, eh Tampoco he dicho cuántas veces fueron Ah, pues fueron muchas No, tú no me has preguntado Yo te tengo Él está sumiendo No me interesa como quiera saber No, ya tú lo hiciste Él no quiere Tú lo hiciste, en verdad Está bien Fue un placer para mí estar aquí Y conocerlo a los dos No, no, el placer es mío De verdad, de verdad No, pero es que no puedo aceptarlo, loco De verdad me voy a sentir mal, loco Tú sabes lo que dediqué A la mujer de él Se la metí No, no, no Se la metí No, no No, no Lo que yo soy una persona Que yo sufro como de problemas Oye, mamá Por eso yo trato siempre como de mantenerme con una vibra bacana Está haciendo tiempo Porque a mí se me mete un matar a la gente Que eso no tiene más ¿Qué? Ay, mamá También, también, también Y si, y si, y si es No, no, no voy a decir Ay, Tolentino Tolentino Mi jefe Tolentino Tiempo Ya pasó Tres minutos Gracias, gracias A mí me gustan las mujeres Poco manoseadas Es lo que te digo Espera, ¿por qué tú mamirame? Es lo que te digo Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres poco manoseadas Por eso Siempre yo me mantengo a mi lado Tú no me vas a dedicar desafinándole a mi pareja Tú me entiendes Porque yo sé lo que quiero Elvin, una pregunta Tú estás manoseado Tú estás muy manoseado 100% no Un panso bajo Un panso bajo 100% no 23% no Entiendo Tienes más años Dándote hablar 1 8 meses Yo tengo un tratamiento Yo tengo un tratamiento En el glande En el chipito En el glande Que me limita En verdad Tener relaciones Con cantidades de mujeres Son mínimas En verdad ¿Por qué? ¿Por qué? No, no La circuncisión me la quitan Pero Te quitaron la circuncisión Al revés Se la hicieron Me hicieron la circuncisión Pero No, loco Yo no puedo joder tanto Y la ganadora La pareja De Elvin MVP Con una elección En conjunto A señor Jiménez Es ¿Quién? Gatúbela No, no me lo digas así ¿Cuál? 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 Ay, porque ella es mi novia Y no sabemos el nombre todavía ¿No lo habías? ¿Qué? 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 Lo que dieron la oportunidad De preguntarle el nombre, loco ¿Ella lo dijo? ¿Ella lo dijo? Yo no le presto atención, loco Está bien, pero Es que él se distrae, eh Ay Mirando No, que tengo muchas cosas en la mente Yo sé Tengo la memoria llena Yo sé que está llena ¿Quién es? 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 Yana Yana, Yana, Yana Yana es la pareja Oficial de Erwin Erwin, pasa por aquí Hoy, hoy, hoy se casan Willy de Puy y Barney Venga acá Es mía La guacha decía Ya, ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú lo elegiste? No sé En verdad Mira los ojos Elvin Elvin es aquí Los ojos Es aquí arriba ¿Qué? Los ojos Los ojos ¿Qué? Mira los ojos Aquí, aquí Elvin Los ojos Los ojos Los ojos Los ojos Los ojos Los ojos Elvin Elvin Un besito Ya, ya, ya Ya son pareja Un besito Beso 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 Hoy, hoy Disney Saca nueva serie Que después de las tres Todita son princesa Me llevo a esta También a esta Que después de las tres Todita son princesa Me llevo a esta También a esta